No sé si se acuerdan, la sección, la famosa sección adultos escuchen, que es una sección donde mostramos o les damos nuestro punto de vista a la sociedad, más que nada a nuestros padres y a los adultos. Realizamos un comentario que si no lo vieron lo pueden ver en el primer programa que lo inauguramos, que es un comentario simple que discutimos entre nosotros, que es un mensaje para que los adultos obviamente escuchen. No sé porque no es fácil, tenemos un montón de cosas para decirles, pero capaz que no de la manera adecuada, pero el tema, el comentario que tenemos para decirles hoy era que no solo tenemos la responsabilidad de ir al colegio, o sea, nuestra única responsabilidad no es el colegio, esto es lo que pensamos nosotros, no es que es así, es lo que pensamos. Y pensamos entre todos que es algo que pasa hoy en día, que con nuestros papás, que capaz que la única responsabilidad que nosotros tenemos es el colegio, y creemos que no es así. Claro, pero tenemos cosas. Pero hay factores que influyen más también, aparte hay que pensar que somos adolescentes y que tenemos los sentimientos como a flor de piel, digamos, y nos pueden chocar más o diferente. Sí, nosotros no nos reímos, pero es verdad, o sea. Es verdad. Es verdad. Ahí tenemos cosas afuera del colegio que tal vez pueden ser más importantes. Obviamente el colegio es importante, pero tal vez hay cosas que están afuera del colegio que son más importantes. Lo más seguro es que el colegio es lo más importante, pero no solo... Pero ahí tenemos emociones, sentimientos... Claro, como que también es como, está bien, tenés una prueba mañana, pero va, no mañana, porque sí, tenés que estudiar todo el día, si la agarrás un día antes, ¿no? Sí. Pero capaz en una semana y te dicen, bueno, pero tenés que estudiar toda la semana. No, es como organizarte y también hacer las otras cosas. Claro, no. Aparte, como decíamos antes, relacionamos con el deporte. Yo creo que la gran mayoría de los adolescentes hacen deporte. Claro. No deporte, practican música o, no sé, hacen un curso o van a inglés, lo que sea. Y no solo es el colegio, la responsabilidad es. No, y aparte, la vida social, o sea, también nos relacionamos con gente y capaz, no sé, en la vida cotidiana hay personas que... Situaciones que nos ponen mal y, bueno, hay veces que estamos mal y no es mi única responsabilidad del colegio. Sí. Tampoco es para que se lo tomen a mal. Claro. Un comentario, solamente. No es ofensivo. Sí. Bueno. Y yo tengo unas preguntas para hacerles a todos. Entonces, con respecto a la última sección que hicimos nosotros, nuestro grupo de adultos, escuchen, ¿tuvieron alguna repercusión de lo planteado? Yo, si bien yo no tenía un problema muy fuerte en realidad, yo me ayudó a ir con mi familia, sí, me ayudó la comunicación que dijimos la semana pasada, la primera vez pasada. Sí, vos, Sabri, ¿te dijeron algo? No necesariamente tus papás, ¿eh? Pueden ser alguno de los... Claro. No, yo más que nada lo mismo que Mori, si bien sí me llevaba muy bien con mi familia y hablaba bastante, pero como que me dio como un plus más, se podría decir. Sí, para mí, la sección adultos, escuchen, tremendo. A mí, la mejor sección. Sí, en serio, porque yo llegué a mi casa el otro día, después de la radio, después de que lo pasaron por YouTube y que se transmitió en vivo, y me... O sea, realmente prestaron atención a la sección adultos, escuchen. A parte de abajo que está el título, la voz del adolescente, y realmente lo escucharon y me dijeron que está bueno. O sea, porque está bueno, no es una crítica tampoco, es un comentario simple. Está bueno también que sea... Otro punto de vista. Está bien que la sección sea acá, porque tal vez no tenemos frente a frente y no le puedo decir por la propensa, y si lo puedo decir ir acá y... Pero por lo menos no mentimos. No. Así que, bueno, estamos terminando nuestra quinta emisión de nuestro programa. Antes que sigas, recordamos de nuevo el Twitter. Eso, no se olviden de la pregunta del día. Ah, decimos cómo terminó la encuesta. Sí, ahí te digo, permiso, eh. Bueno, como el Twitter, entre comillas, 17, con mayúscula, así que espero que nos sigan. Para los próximos programas, el número es 2076-7776 o 2053-6104. Bueno, acá tengo los resultados. Bueno, 130 votos y nada, sigue ganando por mayoría, no, que la gente no se siente conforme. Bueno, hay que ver si podemos cambiar eso. Sí, bueno, vamos a ver el próximo programa los resultados. Muchas gracias por acompañarnos en cada programa, así que les agradecemos. Y... Agradecer a Mario también. Sí, agradecer a Mario. Mandamos un saludo. Una pronta recuperación a Mario. Sí, sí. A Rodolfo, por ayudarnos. Sí, a Rodolfo, muchas gracias. A Caro. A Caro y a Delphi. A Delphi. A Delphi, muchas gracias. Y un saludo a alguien más. Les agradezco a ustedes. Nos agradecemos. Un saludo. Gracias.